Amiguitos, la receta de hoy de estos riquísimos tomates, miren Vamos a ver el paso a paso de cómo se hizo el pan y cómo se decora Vamos a ver el paso a paso, por favor Ok, amiguitos, ahora les traigo esta riquísima receta Vamos a hacer nada más y nada menos que unos tomates Así se llaman estos, poquitos, poquitos, son solo seis moldes Los vamos a hacer aquí en nuestros moldes, ya engrasados, miren, están engrasaditos Vamos a los ingredientes Tenemos aquí taza y media de harina, o ya sea seis onzas, o ya sea 167 gramos Tenemos media taza de azúcar, o ya sea 112 gramos, o ya sea cuatro onzas Tenemos 100 mililitros de aceite, o ya sea media taza Vainilla al gusto, 7 gramos de royal, que se los vamos a agregar acá Así Y tenemos aquí 28 gramos de mantequilla, o ya sea una onza Y tenemos tres huevos, falta uno Estamos haciendo trampa, estamos haciendo trampa Bueno, ahí está Ahí está el otro huevito Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ponerle una pizquita de sal Y vamos a ver cuánto se lleva de líquido Ok Ahí está el puñito de sal Ok Vamos a agregar aquí el aceite Ok Todo el aceite Agregamos la mantequilla Y agregamos la vainilla Agregamos los huevos Agregamos el azúcar Y agregamos la vainilla Ok Ahí está Y vamos a ver Como les dije a ella, ya cumplió mi extensión Ahí está Ahora sí, de cerquita para que Para que no se me molesten Y digan No, no nos enseñó Este señor Hombre, ¿qué pasó? Vamos ahí No, no, no Conmigo nada Vamos pues entonces No sé si está bien la luz También compré otra lámpara Que es la que puse aquí en frente Vamos a mostrar entonces Aquí le vamos a agregar Lo que son 50 mililitros de agua 30 le voy a poner ahí Vamos a ver cómo queda Ok, con 30 mililitros Es el cuartito de casa Ok Ahí ya quedó Se les hizo bien todo Ahora vamos a Ya con los moldes Ok Ok amiguitos Entonces ya ahí quedó Ya Listo Vamos entonces a A retirar aquí nuestra batidora Y vamos a agregarle aquí Y a nuestro Ahí está, mire Ok Vamos a ver cuánto nos Nos salen acá Si nos salen los Los seis Ok Lo vamos a cocinar Luego tenemos que decorarlos Ok Ok Solo vamos a salir cinco Cinco nos van a salir Estos los tenemos que decorar con Con mermelada Con coco Con crema Pastelera Ok Bueno Nos salieron cinco Pero es porque Como hicimos poquito ¿Verdad? Es solo para los moldes Para los seis moldecitos Ok Entonces Y aquí Vamos a cocinarlo Esto no lleva nada Esto ya Hasta después que están cocidos Van decorados Ok Bueno amiguitos Entonces vamos a cocinarlos Los vamos a cocinar A temperatura alta Y los vamos a cocinar A ciento A A trescientos Perdón A cuatrocientos Diez grados Farenken O ya sea A doscientos Grados centígrados Que esté súper Súper caliente Ok Sale pues Vamos entonces Y miramos Cómo salen de bonitos Van a salir así como Bueno Como tienen que salir Ah Los vamos a cocinar Por Unos Treinta A treinta Unos treinta y cinco A cuarenta minutos Ok Sale pues Ok amiguitos Así nos quedaron Miren que bonitos Bien Esponjaditos Miren Ok Bueno Aquí ya tenemos ya preparado Lo que vamos a hacer Y que es lo que hacemos aquí Vamos a Voy a hacer uno Y ya luego Para hacer todos Miren Aquí se le corta este pedacito así Así miren Ya que está así Agarramos Con Puede ser con Con este Cómo decirles Con un guantecito O como Como quiera Yo pues ya saben Ustedes que esto No lo vendo Ni lo Entonces Se hace con un guantecito Y se Y se untan Y lo pueden hacer Con mermelada Así Ya que lo tienen Así bien Montadito Así miren Con una cucharita También Les queda así bonito Ok Nosotros lo agarramos Con un guante Porque lo hacemos rápido Ok Y por eso lo hacemos así Para hacerlo De voladita Ya que lo tenemos Bien untadito así Entonces vamos a bajar Bien hasta Hasta abajo Está untado así Entonces venimos aquí Al coco Así miren Ok Ya que está así Así Puntadito Entonces venimos Y le hacemos así Ya sea así con la bolsita O con una duya Y aquí Le podemos poner un cherry O le podemos poner un puntito así Y eso es todo Así es como se hacen los tomates Voy a terminarlos Ok Y también lo podemos Ya esto ya se los quité También los podemos Rellenar Así miren Lo rellenamos Ya tiene ahí relleno Así como ustedes ven acá Allá tiene su relleno Ok Y volvemos a hacer lo mismo Así Le ponemos su mermelada O ya se puede hacer gel también Si tienen gel Y ya vamos untándolo acá Se los estoy haciendo así despacito Para que ustedes Lo aprendan a hacer Para los que no saben Estos se llaman tomates Ok Bueno Y a este está relleno Entonces aquí Solo venimos Ya Y acá está Listo Está listo otro Y tenemos aquí nuestra toallita Para estarnos Limpiando Porque si no ya saben Y podemos también hacerlo casi De esta forma Relladito También lo podemos poner con cajeta Con dulce de leche Como querríamos hacerlo Y así Bueno Voy a terminarlos Para ya Ustedes Ya Ya lo voy a terminar Ok Ok amiguitos Entonces ahí se Miren Miren que bonito Se ven nuestros tomates Rellenos Bueno Muchas gracias amiguitos Amiguitos Así nos quedaron Nuestros riquísimos tomates Miren Una delicia Muchas gracias amiguitos Gracias por compartir mis videos Gracias Dios les bendiga Donde quiera que estén Y que la paz de Jesús Este en sus corazones Hasta la próxima Bendiciones Donde quiera que estén